Por un monto superior a los 50 millones de lempiras y con fondos obtenidos en Austria, en San Pedro Sula se ha inaugurado este día el que dicen es el taller más moderno de Centroamérica de Autotrónica, que funcionará en el Instituto de Formación Profesional Infop. Lo que se ha inaugurado aquí significa nuevas oportunidades y más competitividad para Honduras, especialmente para la juventud. Hoy por hoy este es el taller más moderno de Centroamérica en temas de Autotrónica. Ya empezamos a formar jóvenes y también aquellos mecánicos que ya tienen los principios básicos van a poder complementar sus conocimientos aquí en el informe. ¿Cuánto vale este taller? Está valorado en más de 50 millones de lempiras que está a disposición del pueblo hondureño para que aprendan y seamos más competitivos. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy ya estamos listos, ya el primer grupo de jóvenes ya empezó, ya está empezando, ya está aprendiendo y obviamente también en cualquier parte del país los hondureños van a poder acceder a través de la plataforma en línea los conocimientos y a la hora de hacer la práctica pueden venir aquí al Infop o mandamos esos camiones a cualquier pueblo, Cotepec, a Gracia, donde sea, para que ellos puedan hacer su laboratorio ahí. Se trata de lo más novedoso en cuanto a la formación mecánica en el mundo, lo que garantiza una preparación de calidad a los egresados de dicho centro de formación. Esto ya no es cambiar una llanta o cambiar frenos, necesitamos jóvenes con buenos conocimientos en matemática, en física, interés total para computadoras que se dedican a esto porque ya entramos en tecnologías. ¿La diferencia de la autotrónica con la mecánica normal o básica? La mecánica hoy sin autotrónica no funciona, si usted quita a estos carros, hasta un camión, las partes electrónicas no funcionan, siempre va a ser un ovo de un motor, cambio de llantas, esto siempre va a quedar, pero en conjunto con el mecánico, esto van a ser muchachos que trabajan en blanco. Para Noticias les informó Antonio Manegas. Gracias.